Bueno, con bonitas filmaciones ahí, eh, para la gente de YouTube, eh, con cariño, por supuesto, eh. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, a todos los niños presentes también, al futuro de nuestro chamamé, al amigo Cristian, al socialista, a los colegas músicos, muchísimas gracias ahí por el aguante, eh. Muchísimas gracias y nos vamos, nos vamos, nos vamos. A ver, palma, 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 palma. A ver, palma, 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 palma. A ver, palma, palma, palma. A ver, palma, 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 pal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!